Che, un aplauso de vuelta para esa banda, la verdad que sonó del carajo. Piensen que es una entrada gratis y un espectáculo del carajo de Cristiano de Sospiga. Así que fuerte, loco. Fuerte el aplauso. Los rebanjo, loco. Después quédense por ahí y les pido un disco. Bueno, tomate, mate. Buenas noches, somos Blanco y Negro. Gracias a la gente del Berazategui Rock por tenernos en cuenta años tras año. Somos muy felices de tocar acá y aguante el pueblo de Berazategui, carajo. ¡Esa! ¡Vamos! Si inventaste un cielo para zafar tu pasado, si inventaste rega pa' quedarte con todo. En nombre del hombre que murió por caer A nadie más podrás convencer La gente tiene nueva fe La gente conoce ya ese gesto Solo creeremos 100.000 Y así te será la nueva fe Que no te quiero vencer Solito, solito se van a caer Es bueno andar en punedad Si os corremos soles andar No se trata de sol más de atar Y yo te dará lo que necesitas Solo tendrás que creer No pides látigo, no pides volea Solo que veas a quien está a tu lado No lo dejes solo No lo dejes solo Que no te quieran convencer Solito, solito se van a caer Que no te quieran convencer Solito, solito se van a caer ¡Vamos, verdad! Solito, solito se van a caer 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 No, no, no Buenas noches, si bien temprano, si no comieron Vamos el trovador del espacio Vamos el trovador del espacio, carajo Y vamos la lucha de los pibes de la EPA de Quilmes No lo van a desalocar, puto No lo van a desalocar, puto Y ahora la vida te encuentra mirando para otro lado Vos creciste y el creció sin la vista Tu voz se marchita por un presente pasado vivo Parado donde no fuiste a buscar Where is my eyes, where is my soul, where is my sound Where is my civil hand, where is my fucking salvation I don't use me, I don't need your face, I don't need your comprehension Y el que no hace palmas se deja por toda la policía de la provincia de Buenos Aires Y sabemos quienes son Que no hace palmas se deja por toda la policía de la provincia de Buenos Aires Y aquella historia que escribían se burro ¿Dónde es? ¿Dónde está la luna? ¿Dónde? ¿Dónde está el sol? ¡Tudo se vuelve! ¡Desaparición! Where is my eyes? Where is my soul? Where is my sound? Where is my civil hand? Where is my fucking separation? I call you the screen I don't need your fix, I need your depression A little girl, at least there's nothing No les cobran el aplauso, gracias Gracias, Belazategui Esos temas que no sabés cuándo terminan Fernando, esta va para vos Que es tu cumpleaños, guacho No, boludo, ¿cómo esta va para vos? Esta también va para vos, Fernando Bueno, pará, aguantá, escuchá Pido un fuerte aplauso Para el violero de la banda de las corbatas Que nos vino a hacer el aguante Cristian Giulianetti El cuarto, blanco y negro La onda es así, es triste Pero el otro violero nuestro Lo echamos por... No, no, la verdad, la posta Pasó a mejor vida Se fue para el Caribe Está en Costa Rica Alta Playa está curtiendo Entonces pasó a mejor vida y nos dejó a nosotros solo acá No, no, fue un inconveniente que no... Conseguió trabajando mejor Bueno, así que se quedó allá Vamos con otra Este es un reggae nuestro que lo hicimos pensando en una meneta Entonces, porque es rock and roll en ene Hicimos este reggae pensando en... Chicas, no ganamos ninguna Pero lo seguimos intentando Dale, guacho Pará, ahí hay un rastafá que no nos está escuchando Esta va para vos, guacho Porque este es un reggae Esta va para vos A vos, a vos Rasta Esta va para vos Sí, para vos No, 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 no She's still running through my head I don't know if she'll pray The sky, the moon, everything I want Time will never blow She's still screaming in my mind Now I know she's so sad It's coming, I can feel it Now I know she's so sad Now I know she's so sad Time will never blow Time will never blow Take me to the center of your blood Take me to the storm Take me to the storm Take me to the center of your blood Take me to the storm Take me to the storm Música Música Take me to the center of your love Take me to the center of your love Take me to the center of your love To the center of your love To the center of your love ¡Gracias! ¡Qué grande, papá! ¡Listo, ya está! Ahora soy feliz. No hay luz. Se cortó la luz. Voy a contar un chiste. Che, no hay luz. De verdad no cuento ningún chiste. Y encima no tiene un humor, Emma. Es malísimo contando chistes. No, soy malo. Antes cuando era gordo, porque les comento, está enfermo, se está muriendo Emma también, como Fabián, que pasó a Mejor Vida. Vieron que después de que morimos somos todos buenos. Van a decir, loco, cómo tocaba ese chabón, loco. Qué bien que cantaba. Qué bien que le salió el coro del reggae anterior para el ojete, muchachos. Está bien, ellos no lo conocen, pero nosotros sí. Bueno, y esas cosas. Pero todavía estoy bien. Me quedan como seis meses más. No hay luche, ¿eh? ¿Querés? Yo te convido de acá. Si traen una larga de acá, yo te convido. Luz nada más. Ni agua tengo. Esperamos tan pobre. Qué problema, ¿no? Es un problemón. Va a haber que hablar con el municipio. ¿Será que no pagaron los muchachos? ¿Qué podemos hacer? No pagaron, no pagaron. Y bueno, acá estamos. Che, un aplauso también para los asistentes que están corriendo acá el pelado, un capo. El peladito, un capo, ¿eh? Capo. Nos vino dando una mano siempre. También está el trolo de Pablo que se cortó el pelo allá con buzo gris. Salúdenlo. No, no te la voy a chupar porque no... Tengo agua, guacho. Eh, guacho. Y el otro Pablo que es buena onda. Este es mala onda. Cuando lo vean, escúpanlo. Y el otro Pablo es bueno. Pablo es la mejor como guacho. Bueno, mal ahí, ¿eh? Vamos a hacer un tema que ustedes no conocen pero nosotros no recaben. Así que... Fúmensela. Vamos. 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 Fúmensela. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Toda la idea cegada Hombre y robot nada más Ya no hay quien se resista El invasor vencerá ¡No! Pero Juan está en el tiempo Juan es tido y es verdad Y el invasor ya no sabe ¡A quién se resistirá! A la nevada mortal ¡Cuánto patino! A la nevada mortal ¡Cuánto patino! La nevada mortal ¡Cuánto patino! La nevada mortal La nevada mortal ¡Cuánto patino! Hay que tristeza que en la pobreza y la incultura la que lleva esa pobreza Que no haya forma de cambiar esa cabeza Que mientras manda el gobierno uno se queja Está cantado, está bien claro Me esconde en verde bajo un pueblo de tarados Y si hay alguno que no quiera estar calmado Yo te lo arreglo con un gas y con un palo Hay que cagada la policía Siempre del lado equivocado de la vida Si vos sos pobre, yo también Tengo que juntarnos en lugar de vencer En la nevada mortal ¡La nevada mortal! ¡Por qué patida! ¡Por qué patida! ¡Es por qué patida! Gracias por ver el video. 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 Hice de todo en la vida, menos bañarme por la gente. Blanco por dentro y manchas de cara, no pedir precio, no esperar nada. Solo camino donde no hay camino, yo no me como en ese asunto del destino. Yo no camino donde no hay camino, yo no me como en ese asunto del destino. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Eso de creer que no hay opción es otra forma de dominación. Cuando te piensas que esto me ha tocado también, te crees imposible cambiarlo. Ya no peleas, te quedas conforme. Y así te gobierno un puto de bigote. Ya no peleas, te quedas conforme. Y así te gobierno un puto de uniforme. Yo creo que ahora la verdad que la es mi historia. Yo creo que ahora tengo memoria. Yo soy el corazón dominado de aquel que tiene el cerebro atado. Es mi esperanza que me acompañe un par de ramas sobre las manos. La ilusión que dura y madura de que hoy rompas tu estructura. Yo creo que ahora es mi esperanza que me acompañe un par de ramas sobre las manos. La ilusión que dura y madura de que hoy rompas tu estructura. Yo creo que ahora tiene su historia. Yo creo que ahora tengo memoria. Yo creo que ahora tengo memoria. Yo creo que ahora tengo el corazón dominado de aquel que tiene el cerebro atado. Yo creo que ahora tengo el Hejin. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Rebuena onda! ¡Suscríbete al canal!